Hoy presentamos Colette en un minuto Colette es un brawler cromático, en donde sus ataques básicos son unas bolitas azules Y su ultien es muy parecida a la de Bull con la única diferencia que entre más vida tenga, más daño hace Y bueno, ni siquiera hablar del aspecto de Colette, porque pareciera como si hubiera salido realmente un manicomio Pero lo que realmente destaca este brawler es que es una acosadora en todo su esplendor Ya que este brawler se dedica a coleccionar objetos o parte de los brawlers y guardarlos en su diario secreto ¡Esta perra está loca! Pero yo siento que Brawl Star al pasar los días se está tornando cada día más satánico Ya que una de las esquinas de Colette es un maldito demonio Y ni siquiera hablar de lo que sucedió en la Brawl Ya que yo me quedé despierto a las 3 de la mañana para ver algo que ni siquiera entendí Yo no sé qué tipo de cosas están metiendo los creadores de Brawl Star por la nariz, pero déjeme decirle que está muy fuerte Y esto lo digo porque simplemente vimos 20 segundos de lo que se va a venir en la siguiente actualización Y el resto de tiempo lo único que hicimos fue ver un japonés hablando acerca de un parque temático que supuestamente es relacionado con Brawl Star Yo no sé ustedes, pero sin duda yo no entendí ni una mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!